Hola hoy te quiero mostrar este trípode mini de la marca Neumowa viene con algunas funciones para que puedas manejar tu cámara así que vamos a comenzar para empezar a usar el trípode simplemente lo enroscas a tu cámara ahí trae el tornillo y las perillas para que lo puedas ajustar muy bien después de esto solo tienes que conectar el cable usb que trae no necesitas hacer algún ajuste en tu cámara ni instalar nada simplemente conectas y ya y como puedes ver este trípode te deja usar el zoom de tu cámara ahí puedes ver como estoy acercando y alejando directamente desde el trípode también te deja tomar fotos o iniciar la grabación de un video y la verdad es que este trípode es muy fácil de usar me gustó mucho porque no necesita baterías no necesita ajustes raros simplemente conectas y ya puedes usar las diferentes funciones yo lo compré en Amazon y la verdad es que su costo es mucho menor que el original de Sony lo que sí es que no trae el botón de C1 así que si ese botón es muy indispensable para ti te recuerdo que este trípode no trae ese botón de C1 pero otra cosa que te deja hacer es que te permite apagar o prender la cámara ahí puedes ver como apague la cámara directamente desde el trípode y por si alguna cosa se me esté pasando la puedes dejar en los comentarios o alguna duda que tú tengas la puedes escribir en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder ahí ya prendí la cámara directamente desde el trípode y también trae muchas formas de ajustarlo muchas opciones para ajustarlo en la forma que tú quieras con ese botón tú puedes girar la cámara a 360 grados simplemente aprietas el botón y mueves tu cámara también trae otro botón para que tú puedas poner la cámara hacia atrás o hacia adelante con ese botón tú puedes girar la cámara o echarla hacia atrás o hacia adelante entonces trae muchas formas de ajuste para que lo puedas acomodar a tu gusto también te permite acomodar la cámara en modo vertical ahorita te voy a mostrar cómo puedes poner tu cámara en modo vertical entonces aquí yo la voy a poner en modo vertical de este lado pero si tú quieres ponerla del otro lado pues simplemente giras la cámara y ya puedes tener el mando del otro lado y pues como te digo cualquier duda que tú tengas sobre este tripo de mini la puedes escribir en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder ojalá y este video te sirva por si quieres comprarlo o por si quieres ver qué funciones trae te doy muchas gracias por ver nuestros videos y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga